...tiene la palabra el señor diputado Héctor Daer. Gracias, señor Presidente. Vamos a compartir el informe con el diputado Luciano Laspina. Yo hablaré de la parte que tiene que ver con los temas previsionales y él informará sobre el libro segundo, que son todas las materias que tienen que ver con economía. La verdad que llegamos a un debate que permanentemente las sociedades modernas lo están llevando a cabo. La verdad que tuvimos unas cuantas horas de debate, 16 horas en comisión, todos los que han querido hablar lo han hecho, pero nos queda a veces el sabor amargo de saber que quizás con más tiempo podríamos haber hecho una mejor ley y haber involucrado algunas cosas que nos quedan en veremos, o haber sorteado algunas dudas que quizás por no tener habilitada toda la información, podíamos haber sobrellevado. La verdad que no soy un diputado del oficialismo y tengo que hacer un informe de un proyecto del Poder Ejecutivo, voy a tratar de tener la mayor responsabilidad objetiva en este tema y también dar los puntos de vista que por ahí en el transcurso de esta sesión podemos ir perfeccionando para tener la mejor ley posible. Los sistemas jubilatorios hay que analizarlos con 3 pilares fundamentales. El primero es la cobertura, el segundo es el nivel del beneficio y el tercer pilar es la sustentabilidad a lo largo del tiempo. Nuestro país, la verdad que en los últimos años se dio algo que no se había dado ni en nuestro país ni en la región y que se da en muy pocos países del mundo, que llegara a tener una cobertura tan amplia como la que tenemos hoy que involucra alrededor del 97% de los mayores. Con lo cual, digamos, el primer pilar, creemos que es totalmente satisfactorio y por supuesto el trabajo de esta Cámara y el trabajo de todos nosotros siempre tiene que tender a completar el 100% de cobertura, que eso sería lo que nos dejaría a todos tranquilos. Y hoy nos convocan los otros dos pilares. Nos convocan lo que tiene que ver con el haber en sí mismo y con la sustentabilidad del sistema. Este programa se nos presenta el proyecto con un nombre, Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Digamos, este programa no hace ni más ni menos que tener una mirada sobre lo que venía marcando en algunos casos la justicia, cuando la litigiosidad de este sistema se iba amesetando, igualmente se seguía generando esta preocupación y que de última lo único que terminaba poniendo en juego era la sustentabilidad del sistema. La verdad que es muy bueno que hoy estemos discutiendo esto y que hoy podamos seguir adelante con esta solución. Este proyecto tiene por objeto implementar acuerdos que tengan que ver con el reajuste de los haberes, tanto desde el haber inicial como cómo se fueron reajustando a través de su historia, sino también de cancelar deudas previsionales para aquellos que están reclamándolo en los fueros judiciales. Quiero aclarar para todos los que tienen el dictamen de mayoría, porque este proyecto en ese dictamen arranca con la emergencia, esto se modificó, esto se llevó al artículo 2, la declaración de emergencia que seguramente la vamos a corregir en el momento que hagamos la votación de artículo por artículo en particular. Y circunscribimos la emergencia previsional en litigiosidad exclusivamente a los acuerdos para aquellos que tengan juicio con sentencia firme, que estén en trámite de juicio o aquellos a quienes se les reajuste el haber. Por eso, al circunscribirlo de esta manera, es que vamos a tener que modificar la última versión del dictamen de mayoría. ¿Qué es o quiénes son aquellos que pueden incorporarse a este programa? Son los beneficiarios que tuvieron el haber inicial calculado por la ley 18.037 o por el método luego establecido en el artículo 24, 97 y 98 de la 24.241. Y aquellos también que aún pudiendo tomar su base desde un haber inicial bien calculado, que hayan tenido mala movilidad que se generó a través del artículo 53 de la 18.37, artículo 38 de la 18.38 y el artículo 7, inciso 2 de la ley 24.463. Un dato importante que también fue discutido y fue pedido por todos los bloques, es que quienes tengan sentencia firme y resuelvan ir y cobrar la sentencia, el ANSES seguirá abonando las sentencias firmes, tal como se venía haciendo hasta ahora y no estarían obligados a tener que ir a un acuerdo donde, como vamos a explicar más adelante, se terminarían de recortar algunos derechos. En cuanto a los términos que se toman para la redeterminación del haber inicial, aquí es donde confluyen todavía versiones diferentes que tienen que ver con fallos históricos de la Corte Suprema que han sentado jurisprudencia. Es verdad, y acá quiero resaltar, que conviven en estas decisiones también tener la visión sobre el haber jubilatorio y tener la visión sobre la sustentabilidad del sistema. No generar, quizás, desacoples que terminen poniéndonos en riesgo el sistema y que después ese riesgo termine fundamentando la destrucción del sistema público de jubilaciones. No así en el caso de las movilidades. Los índices que se toman para la movilidad en el proyecto, en ambos casos, son los propuestos por la Corte Suprema de Justicia para los fallos que dictó oportunamente. Este tipo de acuerdo, esperemos que pueda sintetizarse en los términos administrativos y que pueda evolucionar, porque también acá hay una propuesta de parte de las autoridades de la ANSES que nos manifiestan, que estaríamos con un alcance de 2.400.000 beneficiarios del sistema involucrados, cosa que la verdad no hemos tenido la información precisa, quiero resaltar, y esto ya fue comentado en las reuniones de comisiones de comisión, pero efectivamente lo que es necesario es que la administración, que la ANSES genere un adecuado ciclo para seguir pagando las sentencias y aquellos que adhieran a este programa que tengan una agilidad para que no sigamos postergando indefinidamente el pago a los jubilados que tienen mal calculado su haber y mal calculado su actualización. El pedido de homologación que nos hace el ANSES intentará reducir los riesgos de conflictividad en el futuro, esperemos que sea así, porque si no reeditar nuevamente esta carrera de juicios al sistema, nos podría llegar a volver a poner dentro de unos años en este mismo brete que hoy estamos intentando salir. Se hace una propuesta de pagos del 50% en efectivo y el 50% en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando a lo largo del tiempo de acuerdo a la legislación vigente. La propuesta de pagos, y acá también existen algunas diferencias entre los bloques, la que se terminó de acordar, o mejor dicho, las que traían el proyecto y así terminó con este dictamen, los que reclaman y tienen sentencia firme, se les reconocen dos años previos a la interposición de demanda y todo el resto hasta el día que obtuvieron sentencia y hacen efectivo el cobro. Los que tienen el reclamo iniciado y no tienen sentencia, se les pone dos años para atrás de la notificación de la demanda y se los topea en 48 meses, y a los que no iniciaron juicio no se les da un reconocimiento hacia atrás, pero sí se les reconvierte el haber resolviendo las dos pautas, resolviendo el haber inicial y la actualización al momento que se haga efectivo el acuerdo. Acá también se impuso que sea sin costo para los beneficiarios. Y, perdón, ¿me está corriendo 20 minutos? Sí, señor diputado. Bueno, le voy a pedir, por favor, si podemos... Sí, señor diputado. Estos son 5 leyes, si no, lo voy a dejar sin tiempo al diputado de la Pina. Muy bien, diputado. Después la prelación se va a circunscribir también a la circular 10 del 2006 para que no existan las picardías de quienes ponen los expedientes en el estante de arriba y generemos estas prácticas no deseadas. Se creó una comisión mixta de control y prevención de la litigiosidad que acá no es un tema de generar el seguimiento de la litigiosidad, sino lo que tiene que hacer esta comisión es ponerse en funcionamiento lo antes posible y establecer soluciones para todos los beneficios y todos los sistemas que quedan fuera de este proyecto, como son todos los regímenes especiales, como son las rentas vitalicias que totalizan el 10% de la zona conflictiva que tiene nuestro sistema. Y acá hay una cosa importante que se propone que se informe a la comisión bicameral de seguimiento de la seguridad social en forma periódica. Y acá viene un pedido también al señor presidente que esta comisión bicameral de seguimiento de la seguridad social se ponga en marcha y sea convocada cuanto antes. El Consejo de Sustentabilidad Previsional es el que va a evaluar en un plazo de 3 años y deberá entregarle a la comisión bicameral un nuevo proyecto de reforma del sistema. Y acá tenemos que dejar bien claro en este recinto y comprometernos todos a ir a un sistema universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto. Esto es fundamental para no retroceder en todas las discusiones y no retroceder en el tiempo después de haber sobrepasado lo que fue la negra noche de las AFJP. Se crea una pensión universal para el adulto mayor. Hoy existe esa pensión que está en los 70 años, se la lleva a los 65 años. Acá también hay diferencias. Hay quienes sostenemos que se podría sostener la moratoria para sostenerlo como beneficio contributivo y no como un beneficio que se da cambio de nada desde el Estado. Se ha cambiado que aquellos que reciban programas sociales pueden optar por este beneficio y lo fundamental es que a las mujeres que cumplan 60 años y que tengan menos de 65 años podrán seguir incorporándose al programa de regularización de deudas previsionales previsto y tal cual lo establece la ley 26.970, que es la llamada ley de la moratoria. Voy a sintetizar un poco. Se resuelve ratificar el acuerdo con las provincias, planteándose también un plazo de 120 días por la armonización de los acuerdos entre las provincias y el gobierno nacional. Para pagar todo esto, ya lo va a explicar el diputado La Espina, fondos van a ingresar al fondo de garantía y sustentabilidad, producto del blanqueo y demás cuestiones. Cada movimiento deberá comunicarse a la comisión bicameral y ante la modificación del artículo 74 de la ley 24.241, por la que se establecen nuevas alicotas para conformar el fondo, se establece también un plazo de 4 años para regularizarlo y que en ese plazo ningún tope pueda ser violado en más del 25% de lo establecido en esta reforma. No voy a entrar en el detalle de los porcentajes, sí voy a entrar en el detalle de las acciones, que para nosotros es un tema emblemático, establecer que el fondo no puede quedar con un 7%, perdón, que no puede tener menos de un 7% invertido en acciones, hoy ese monto es del 12% y lo que se estableció, que creo que también en el momento que discutamos en particular, hay que retocar un poquito la cuestión semántica de cómo quedó el artículo, que las acciones sólo se puedan realizar en términos de oferta pública donde haya más oferentes y no que termine siendo una discusión y negociación entre dos personas o entre dos actores jurídicos. Se estableció el 20% para la caución de este fondo y también quedó aclarado que solamente estos fondos pueden ser utilizados para el pago, tanto de los beneficios que sean reajustados como para los retroactivos que tienen que hacerse al momento de hacer los acuerdos. La verdad que intentar poner todo esto en 20 minutos es imposible, le pido disculpas al diputado y solicito de que se le dé el tiempo para hacerlo. Nos quedan muchos temas pendientes, hay un tema que es de fondo, establecer un haber jubilatorio para todos, proporcional a su historia laboral, que tenga la posibilidad de generar una calidad de vida digna para todos los beneficiarios y por supuesto la diputada me hace mención del cartelito, seguir teniendo un sistema que sea sustentable y que los trabajadores se puedan jubilar en una edad que les permita seguir disfrutando de su vida cuando están en esa etapa de post-empleo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.